¡Jajajaja! ¡Malabee City Farm! En el colubio me subí, sin pensar solo así Cuando tuve un accidente y me caí Gran tristeza me invadió, el golpe sí me dolió Y mi abuela se acercó, me ayudó ¡Uh, uh, uh, uh! He llegado con prontitud ¡Uh, uh, uh, uh! Tú vas a estar muy bien ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Iba con mucha rapidez, en mi scooter como ves Cuando tuve un accidente y me caí Gran tristeza me invadió, el golpe sí me dolió Y mi hermana se acercó, me ayudó ¡Uh, uh, uh, uh! He llegado con prontitud ¡Uh, uh, uh, uh! Tú vas a estar muy bien ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Yo voy a estar muy bien A mí me gusta resbalar, sé que voy a disfrutar Cuando tuve un accidente y me caí Gran tristeza me invadió, el golpe sí me dolió Mis papis vienen para ver qué sucedió Dijeron ¡Uh, uh, 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 uh! He llegado con prontitud ¡Uh, uh, uh, uh! Tú vas a estar muy bien ¡Uh, uh, uh! Es así, te ayudará el elopi ¡Uh, uh, uh, uh! No tienes que creer ¡Vas a estar muy bien! ¡Vas a estar muy bien! Hey, doctora, puede verme Me siento mal, ¿qué debo hacer? Por favor, ayúdenos Mi confianza en ti pondré Mi cabecita está muy mal Este resfriado está igual Acostarte es lo que harás En cama pronto tú mejorarás Mi doctora es la mejor Voy a descansar por hoy La calentura no me hace feliz Bien estarás, ya ven aquí A descansar y agua tomar Y pronto así te curarás Mi doctora es la mejor Voy a descansar por hoy Yo tengo tos Y está muy mal Me hace daño y triste estar Medicina vas a tomar Sé que pronto eso te ayudará Hey, doctora, te agradezco Nos has ayudado Eres genial Todos hoy mejorarán El Little Bee Farmestad El Little Bee Farmestad A crecer, a crecer Todo aquí crecer A crecer, a crecer Seguimos creciendo En primavera En primavera En primavera hay que plantar Y un huevito empollará Las cosas siempre cambiarán Pero crecer feliz te hará A crecer, a crecer, a crecer A crecer, a crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Si verano es Si verano es Algo ya brotó Y sin que lo notes Ya todo creció Tu rompa ya Te queda bien Y el huevito Ahora un patito es A crecer, a crecer Todo aquí crece Otoño es Y todo creció Ahora es un pato Y tu zapato no ajustó Todo va a crecer Crecer está muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crece El invierno está aquí Y todo cambió El pato ya creció Y hasta voló Muy grande estás Solo ve tus pies Qué alegría verte crecer A crecer, a crecer, a crecer A crecer, a crecer Todos juntos a crecer A crecer, a crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer ¡Yay! ¡Jajaja! 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 Señor Cartero Viene a mi casa Señor Cartero ¿Qué hay en su corazón? Señor Cartero ¿Qué trae ahí? Vamos, diga Trajo algo para mí Ela, Ela Dígame Dígame Es para ti Gracias, señor ¡Ábrelo ya! ¡Sí, señor! Dinos qué es ¡Una cámara cool! Señor Cartero Viene a mi casa Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie Dígame Es para ti Es para ti ¡Gracias, señor! ¡Ábrelo ya! ¡Sí, señor! Dinos qué es ¡Una bola que rebota! ¡Sí! Señor Cartero Viene a mi casa hoy Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Señor Cartero ¿Y qué trae ahí? Vamos, diga Trajo algo para mí Easy, Easy Dígame Me Es para ti ¡Gracias, señor! ¡Ábrelo ya! ¡Sí, señor! Dinos qué es ¡Un juguetito! Señor Cartero Viene a mi casa Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Mey, Mey Sí, señor ¿Recibiste algo hoy? No, señor ¿Y esto qué es? Es para mí Sí ¡Ábrelo ya! ¡Una foto! ¡Gracias! ¡Señor Cartero! ¡Nos trajo muchas cosas hoy! ¡Señor Cartero! ¡Regrese, por favor! ¿Sabe dónde estamos? ¡Oh, sí, lo sé! ¡En Nero Beast City Park, donde las cosas crecen! Hoy le diré a mi mamita Que hoy y siempre la voy a amar Con una carta la haré muy feliz Pues ella me hace feliz a mí Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las Madres Para ti Día de las Madres, sí No importa lo que le darás Decir que la amas es genial Pueden servir flores que huelan bien Ella merece tu amor también Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las Madres Para ti Todos somos diferentes Pues el mundo es así Qué afortunados Mi familia está en En Nero Beast Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las Madres Para ti En Nero Beast Farm Vamos a cantar Que a nuestras mamis Las vamos a amar Día de las Madres, sí Él siempre está Para ayudar Puede arreglarlo todo Él no fallará Mi papi es el mejor Dulce y genial Me hace reír cada día más Y lo que dice es especial Le encanta comer Ya verás Le encanta comer Papi Va a acompañarme Papi Viene a guiarme Papi Así te quiero hoy Cantar Papi es genial Él me enseñó En bici andar En bici andar Y en la noche Una historia Él me va a contar Cuando él me abraza Me siento en paz Y si no tienes Un papá Te presto el mío Y sin dudar Tus sobras Tomará Tomará Y comerá Papi Va a acompañarme Papi Viene a guiarme Papi Así te quiero hoy Cantar Papi es genial Papi es genial Papi es genial En Lelope Farm Estás El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va, va A rodar Sus ruedas Giran más Las puertas se abren Y cerrarán Y cerrarán Y cerrarán Las puertas se abren Y cerrarán Por doquier Abren Cierran Una vez más Las puertas se cerrarán Si Los vegetales muy sabrosos están Ricos están Ricos están Ricos están Los vegetales muy sabrosos están Ricos están Yom 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 La fruta jugosa y dulce está Dulce está Dulce está La fruta jugosa y dulce está La fruta jugosa y dulce está Pruébala Dulce 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 La fruta dulce está Si La leche aquí muy fresca está Fresca está Fresca está Fresca está La leche aquí muy fresca está A probar Fría, fresca Fría y fresca La leche fresca está El gran autobús rodando va El gran autobús rodando va Rodando va Rodando va Rodando va El gran autobús rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va Va A rodar En Lelovie Farm estás Las ruetas girarán Las ruedas del camión girando van sin parar sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Las ruedas del camión girando van sin parar Aquel cascabel hace ding 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 Aquel cascabel hace ding 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 Sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar La cola de la vaca se swish, 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 swish La cola de la vaca se swish, 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 sin parar Es otro día soleado en Lelovic, Lelovic, Silly Farm Un día soleado en Lelovic, Silly Farm Las cosas crecerán, las cosas crecerán Lugar feliz, lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Diversión, na-na-na, diversión Tu sonrisa demuestra hoy Diversión, na-na-na, diversión Tu sonrisa demuestra hoy Lugar feliz, lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A saltar, na-na-na, diversión A saltar, na-na-na, saltar, na-na-na, saltar, na-na-na, las estrellas Alcanzar, na-na-na, saltar, na-na-na, saltar, na-na-na útil Amor hacia los demás El Lelovie, el Lelovie Hacen del mundo un lugar feliz El Lelovie, cantando estoy Haciendo siempre un lugar mejor Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ovejita Pa, 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 pa Pa, 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 ovejita Pa, pa, ovejita, aguantes quiero yo Por supuesto, tengo lo mejor En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieves son Pa, pa, ovejita, gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa, 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 pa Pa, 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 ovejita Pa, 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 ovejita, un gorro quiero echar Por supuesto, sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás Frío no tendrás En invierno ya verás Pa, 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 ovejita, eres tan genial Si lo usas, frío no tendrás Pa, 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 pa Pa, 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 ovejita Ovejita, calcetines quiero yo Sí, señora, tengo lo mejor Frío no tendrá Calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, pa, ovejita, siempre servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar y calientito estar Es nuestro deseo en L.O.B. City Farm Pa, 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 pa ¡Ovejita! ¿Están listos para el baile del esqueleto? ¡Clic, clac! Así es ¡Clic, clac! A mover los pies ¡Uno, dos, tres! ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? ¡L.O.B.! ¡Clic, clac! Así es ¡Clic, clac! A mover los pies ¡Uno, dos, tres! ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? ¡L.O.B.! ¡Ahora el baile del xilófono! Comienza a sacudirte y mucho miedo darás ¡Muy alto a saltar! ¡Y abajo llegar! ¡Y una vez más! ¡Sacúdelo! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¡Como esqueleto a bailar! ¡En L.O.B. City Farm ¡Las cosas crecerán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Noche de asustar! ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¡En la oscuridad! ¿Eso es un monstruo? ¡Sí! 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 ¿Acaso un vampiro vi? ¡Eso es un monstruo! ¡No! 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 ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No! 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 ¡No tengo nada que temer! ¿Qué veo ahí? ¿Qué ves ahí? ¡Esta noche espectral! ¡Eso es un monstruo! ¡Sí! 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 ¡A un fantasma puedes ver! ¡Eso es un monstruo! ¡No! 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 ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No! 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 ¡Ia que teme! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Noche de asustar! ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¡Qué hay por ahí! ¡En la oscuridad! ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! ¡Un científico loco y un zombi! ¿Eso es un monstruo? ¡No, no, no! ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer En el Obifar Las cosas crecerán Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá Ven a probar Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces El árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y a car? Ven a la fiesta Y vamos a bailar Pues de Navidad Hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Yellow Bee City Fall ¡Felices fiestas! ¡Sí! Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez ¡Hija, amigo! Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Ya, ya, señorita Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte 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 Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Dinosaurio soy Tú, 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 tú Dinosaurio soy Tú, 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 tú Nos encanta Halloween Lelo, vi Lelo, vi City Farm City Farm Lo macabro crecerá Lo macabro crecerá En Halloween Dulce, oh, truco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Y solo cuatro volvieron con mamá Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo tres volvieron con mamá Uno, dos, tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo dos volvieron con mamá Uno, dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo uno volvió con mamá Uno Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami le dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Lelo Bee Farm Lelo Bee Farm Lelo Bee Farm Vamos todos juntos a cantar Los patitos crecerán Lelo Bee Farm Lelo Bee Farm CC por Antarctica Films Argentina